DJ Manu Sabe No te pienses por favor, yo caigo Voy a exceder mucho nuestras cosas, tus mensajes de mi moza, tus peleas de almohadón No tengo sentido común si se trata de ti, locamente enamorado Volvamos a intentar, volvamos a intentar Te grité, no te vayas, siempre que tú estabas mala y estaba yo Ando acá de mar, abrazándote a tu lado Te grité, no te vayas, siempre que tú estabas mala y estaba yo Ando acá de mar, abrazándote a tu lado Báilate la cor, mar a mar Qué lindo que te queda ese look bronceado, el chocito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor Báilate la cor, mar a mar Y nos mirábamos con ganas, por eso me acerqué, mejor que yo la acompañara Y bailamos apetaito toda la noche, calorcito de verano toda la noche Un bronceado sexy que me enciende, libera tu cuerpo conmigo, se entiende Basta ya de hacer desear, ven aquí admítelo Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy Qué lindo que te queda ese look bronceado, el chocito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor Qué lindo que te queda ese look bronceado, el chocito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor Y nos mirábamos con ganas, por eso me acerqué, mejor que yo la acompañara Y bailamos apetaito toda la noche, calorcito de verano toda la noche Un bronceado sexy que me enciende, libera tu cuerpo conmigo, se entiende Basta ya de hacer desear, ven aquí admítelo Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba, tú te pones loquita manita Baila nena con Marama Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos, que en verdad nos tentamos Si tú te acerques con esa boquita, perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual, sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo sedutor Haciendo que estás muy linda, como sueles estar Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba, y tú te pones loquita mamita Tú te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba, y tú te pones loquita mamita Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos, que en verdad nos tentamos Si tú te acerques con esa boquita, perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual, sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo sedutor Haciendo que estás muy linda, como sueles estar Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba, y tú te pones loquita mamita Tú te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba, y tú te pones loquita mamita Baila nena con Marama Todo comenzó bailando, aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías, amé el resto de mi vida Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco Yo tenía el antojo de invitarte a bailar Parecías nerviosa, vestidito rosa Para mí una diosa de risa contagiosa Linda dime tu nombre, quiero ser tu hombre Aunque sea una noche Todo comenzó bailando, aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías, amé el resto de mi vida Todo comenzó bailando, aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías, amé el resto de mi vida Somos dos desconocidos, que se quieren conocer muy bien Te lo dijo ya y te vi recién, enamoras a quienes te ven Luego entremos nuestros cuerpos, para ver que tal nos va Para confirmar si es cierto, tu figura tan sensual Es que ya me has vuelto loco, yo se que te encanta alborotar Nena, yo quiero conocer ser caballero Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Nena, yo quiero conocer ser caballero Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Tienes experiencia en el amor Y prefieres lapsos sin control Todo casual, nada ideal Medio eventual, casi legal Me encanta como es que tu bailas y tus movimientos me atrapan Si te robo un beso, un reconocimiento No te enojes solamente fue un intento Es que ya me has vuelto loco, yo se que te encanta alborotar Nena, yo quiero conocer ser caballero Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Nena, yo quiero conocer ser caballero Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Nena, yo quiero conocer ser caballero Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Nena, yo quiero conocer ser caballero Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Baila nena con mamá DJ Manu Sabe